Buenos días, ustedes son ciudadanos de Poza Rica. ¿Nos podrían comentar cómo percibieron el temblor de 7.1 grados escala Richter? Nosotros lo sentimos muy débil. Aquí no se sentía fuerte. Bueno, yo no lo sentí fuerte. No. ¿Usted tiene ya bastante tiempo aquí? Como dos horas. Dos horas. ¿Y nada más qué fue lo que observó? Nada más que se movía el hasta bandera de ahí de la sección 30. Ok, que está allá. Es la única que vimos que empezó. Y ya que la gente del edificio empezó a salir. Empezaron a salir. ¿Se escucharon alarmas? ¿Alguna alerta sísmica? No, ninguna. Ninguna. Pero sí, pues se vio la gente asustada. Sí, de verdad. ¿El temblor al parecer se registró más aquí en la zona centro de la ciudad? Pues dice mi compañero que fue en Oaxaca, ¿no? El centro. Ajá. Sí, pero nosotros ya lo sentimos leve. Leve. Ok. Bien.